Bienvenidos a todos los amigos caniqueros que nos acompañan como siempre. Hoy traemos esta noticia espectacular en alianza con nuestro patrocinador Flasdog Burger. Queremos que participen por el sorteo de dos hamburguesas combinadas espectaculares y una bebida familiar. Hamburguesas sensacionales gracias a nuestro patrocinador Flasdog Burger. Vienen con carne de res de 150 gramos, pollo apanado de 150 gramos, cebolla al gusto, tomate, lechuga, queso cheddar, jamón, tocineta, pan artesano y papa a la francesa. Dos hamburguesas combinadas de Flasdog Burger y una bebida familiar. ¿Qué hay que hacer? Lo único que tienes que hacer es suscribirte en nuestro canal de YouTube. Tú suscríbete en nuestro canal de YouTube y deja un comentario de este video. Este video que estás viendo deja comentarios. Entre más comentarios hagas mayores opciones de ganar este combo espectacular de nuestro patrocinador Flasdog Burger que nos regala esto a todos los caniqueros. El sorteo se hará el próximo viernes, en la emisión del viernes 28 de agosto en vivo y en directo. Entonces, suscríbanse en nuestro canal de YouTube y participen por estas espectaculares hamburguesas. Dios los bendiga a todos. Cordial saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.